Hola Maygels y sean bienvenidos a la cuarta parte de esta aclamadísima sección del canal y es que esta parte es muy especial porque gracias a ustedes es que hemos podido hacerla Todos ustedes nos estuvieron enviando por Instagram los errores que han encontrado en videos que por cierto, si no nos siguen, ¿qué están esperando? Y de estos errores les hablaré el día de hoy Debo decir que no pude meter absolutamente todos, pero hice el intento Muchísimas gracias a todos los que aportaron Pero gente, antes de empezar les recuerdo que este video es solo con fines de entretenimiento No es para criticar ni hacer quedar mal a los artistas Así que si es muy fácil que se sientan ofendidos con esta clase de videos es mejor que se vayan para que todos nos evitemos malos ratos Ahora dicho esto, cambiemos de tema Les recuerdo que este video está dividido en tres secciones Errores de coreografía, de escenarios, efectos y producción y errores de vestuario Y sin más preámbulo, comencemos Errores de vestuario Esta vez vamos a comenzar con errores de vestuario ya que la mayoría de ustedes me dejaron mensajes de errores de coreografía y de producción pero ninguno de vestuario Así que si quieren una próxima parte de este video dejen varios errores de ese tipo para que esta sección no muera por fin Vayamos a ver Likey de Twice donde Jonghyun en su outfit bien casual se ve hermosa pero olvidaron que su camiseta era estampada en algunas tomas Y para esta toma de las nueve chicas le pusieron una camiseta blanca que después apareció con un estampado cuando ella miraba ropa en un almacén Y con esas prendas bipolares yo también querría comprarme ropa nueva Errores de coreografía Ahora veamos el video adiós de Everglow donde en este poderoso coro una de sus bailarinas de apoyo no se llevó las manos a la cabeza como indicaba la coreografía sino que las dejó abajo simplemente Es difícil de apreciar ya que inmediatamente cambian de toma pero pueden ir a ver el video en cámara lenta para ver de lo que hablo Vayamos ahora con mis niños de Seventeen Y es que cuando escribieron este error y fui a verlo me dio muchísima risa ver a Dokio Y es que durante esta parte de la coreografía a DK le fallaron los pies y se buguea de una forma muy graciosa Es algo muy rápido pero pueden ir a confirmarlo también si quieren Voy a poner este error en error de coreografía porque ya tengo muchos errores de producción Y resulta que al comienzo de voz de NCT U se ve a Lucas como si perdiera el equilibrio mientras está caminando La verdad no estoy segura de si de verdad perdió el equilibrio o si estaba tratando de caminar así para verse cool porque ya sabemos como es Lucas Así que NCT Sense, si ustedes saben cuéntenos en los comentarios Ahora vayamos a ver el video Get Cool de Stray Kids Donde Han durante el primer verso de la canción hace un intento por bajar su pierna cuando se supone que todos deben estar quietos Así como me lo dijo Jimena a la chica que lo comentó Es un error muy pequeño y que sucede muy rápido pero está ahí Y continuando con la familia JYP Vemos que Jungye de GOT7 en el segundo coro del video de Luke Cuando todos deben dar como una vuelta con sus brazos A Jungye no sé si le dio pereza o pensó que lo iban a editar así como Dayun en el video pasado El caso es que no completa este movimiento Ahora veamos un video de B.A.B Que perdónenme si no lo estoy pronunciando bien Específicamente el de la canción Give Me More Donde uno de esos integrantes que me perdonarán por no saberme su nombre se ve que levanta su brazo para hacer un paso antes que los demás Y la verdad se nota bastante Viendo el video No Other de Super Junior También se puede notar un error en la coreografía Aunque no sé si debería quedarse en errores de producción Pero en fin El caso es que en este video se ve a Hitchell equivocándose en la coreografía Señalando al frente en lugar de ponerse las manos en el pecho Algo que también noté es que Hitchell andaba como un poco desanimado en la coreografía de este video Pero la verdad podría estar equivocada Así que los Elf aquí presentes podrían contarme qué estaba pasando Y por último este error que me dio mucha risa Aunque no estoy tan segura de qué tan cierto sea Y es que en el video de Mr. Simple de Super Junior Se ve a Jisung moviéndose un poco raro al fondo de la formación Y pareciera que se lo hubiese olvidado en dónde debería pararse O la coreografía en general Me dio risa fue por la forma en la que se va moviendo súper discreto Errores de producción Waza debutó este año como solista Así que vamos a debutarle en esta sección también Resulta que en una escena de su video tweet Se ve cómo ella está tocando uno de los pájaros que están en el árbol Y lo vamos a considerar error porque Obviando el hecho de que se ven súper falsos esos pájaros La producción no fue capaz ni de esconder bien la cuerda Donde estaban colgando ese pájaro falso Ahora vayamos con Everglow Pero a su video debut Bombón Chocolate Donde en una de las escenas se supone que las chicas están en un cuarto de espejos muy cerrado Pero nuevamente la producción nos falló al dejarnos ver gracias a los mismos espejos En dónde es que se acaba la pared del escenario que montaron ahí Principalmente en las escenas de miedo Vamos a meter este como error de producción Primero porque nadie le dijo a Somi nada Y segundo porque no es parte de la coreografía ni del vestuario Y es que en el video de Birthday Somi está cantando junto a un cactus Que es obviamente de juguete El error está en que Somi primero lo toca Y reacciona como si fuera peligroso tocarlo Pero después lo toma con toda la confianza del mundo Y es como que amiga y tu coherencia donde está Vayamos a un video relativamente viejo Y es que durante el primer verso Cuando Jenny está sobre su trono En la producción se descuidaron Y dejaron que se reflejara una de las luces del set en las escaleras Lo bueno es que pasó casi desapercibido Este error lo vemos en el video Cat and Dog de TXT Y es que en esta escena cuando todos se asoman a la ventana Se ve como todos están en diferentes posiciones Por ejemplo Y me van a disculpar porque no me sé el nombre de los chicos Pero el chico de camisa rosa y el chico de camisa verde cambian de posición Además de que la imagen viendo por fuera de la ventana Parece más una foto familiar Que lo que quisieron reflejar cuando se estaban acomodando No sé si me voy a entender Ahora vayamos al video de Shoeing Gum de NCT Dream Donde vemos al principio del video Que uno de los chicos no alcanza a ponerse bien su zapato Cuando debe salir corriendo Ahora veamos el video de Sim Salabim de Red Velvet Que aunque por sí ya es bastante raro por sí solo En especial por esos atuendos que les pusieron Wendy lo siento mucho También tienen algunas incongruencias en su escenografía Como esta montaña rusa Que primero se ve que va en espiral Pero al cambiar la toma se ve que es totalmente recta Aunque bueno Como ya sabemos que es un video raro No se sabe si de verdad sea un error En el video guay de Taeyeon Es cierto que Taeyeon se ve preciosa Y su magnífica voz nos distrae de todo Aunque en este caso no nos distrajo del todo precisamente Ya que muchos pudieron darse cuenta Que en esta escena Mientras ella avanza por el camino Se ve una de las personas de producción Supuestamente escondida detrás de un arbusto Ay Dios mío Volvemos al video de Así Fits Your Last de Blackpink Que parece ser que ya ha salido en todas las partes de esta serie O en casi todas Pero bueno En este caso el error aparece cuando en los lentes de Lisa Se ve reflejada la cámara de la producción No hemos aprendido nada de los errores anteriores con objetos reflectivos Y para acabar con esta sección Veamos el video High Hike de Luna Donde en el segundo coro Las personas de la producción No fueron capaces de editar a Eve A las cuales durante el baile El viento hizo que su cabello les cayera en toda la cara Y no se vieran sus rostros durante toda esta toma Y bien Hasta aquí este video Si quieren ver una quinta parte No olviden dejar sus comentarios en este video Para la próxima solamente voy a tomar los comentarios de este video Así que comenten aquí abajo Y les prometo que no me voy a demorar tanto en subirlo Y antes de irme Quiero dar un agradecimiento muy especial A las personas que estarán apareciendo por aquí en pantalla Por ayudarme a preparar este video Los amo muchísimo Sin más que decir por hoy Les recuerdo suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales Si aún no lo hacen Y me despido Les mando un beso Y hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!